Alba Nelly Carvajal Chamorro nos dice Emas en la avenida Colombia ha cortado el césped pero jamás ha podado árboles Cobran por instalación de cestas, ¿cuáles serán? No hay ninguna ¿Qué podemos responderle a la señora Alba Nelly Carvajal, ingeniero Cristian, sobre este tema de la poda de árboles en la avenida Colombia y la instalación de cestas? Porque según la señora dice que no hay ninguna Bueno, para responderle a la señora Nelly, efectivamente ya lo reconoce, el corte de césped sí está programado El corte de césped no requiere de ningún permiso porque la normatividad que nos aplica el decreto 1077 del 2015 Habla que nosotros tenemos que intervenir las zonas verdes que estén libres de acceso, que no sean privadas, que sean públicas Y de esa manera lo hacemos, pero la poda de árboles tiene una restricción especial Nosotros como empresa de servicios públicos no podemos llegar a un árbol y podarlo inmediatamente Solamente porque tiene un follaje fue grande o porque está en riesgo, no podemos hacer La normatividad nos dice que tenemos que requerir un permiso o una autorización de la autoridad competente Y en este caso es Corpo Nariño Un ejemplo, que alguna vez se nos presentó en el barrio Las Violetas Listo, el usuario hizo el requerimiento, tenía la necesidad de que el árbol fuera podado Porque estaba obstaculizando prácticamente la ventana al frente de una vivienda Además también estaba cubriendo la luminaria de servicio público, por lo cual estaba muy oscuro O sea, las necesidades eran claras Pero ¿por qué no lo podemos hacer? Era un árbol que tenía anidación activa ¿Qué es la anidación activa? Tenía pues obviamente nidos, animalitos Y la normatividad es clara y Corpo Nariño no permitió la poda de ese árbol mientras la anidación pasara Entonces esas verificaciones, esa experticia técnica la da la autoridad competente Que no es EMAS en este caso, sino Corpo Nariño Y también muchas veces la solicitud tiene que pasar por la Secretaría de Gestión Ambiental Para que nosotros podamos hacer el trabajo Entonces en este caso, muchas veces por el desconocimiento Llegan muchas solicitudes a la empresa, pero que no llegan con el permiso respectivo Entonces en este caso, la recomendación para los líderes, para los usuarios Que tengan la necesidad de que un árbol que se encuentre en bien público Se ha podado solicitar el respectivo permiso a Corpo Nariño Y cuando se tenga el permiso, radicar la solicitud a la empresa Y con mucho gusto lo estaremos haciendo Bueno, la empresa tiene que, por obligación, realizar también la instalación de canastillas Tiene este deber porque está contemplado dentro del PEGIRS El PEGIRS es el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos que tiene el municipio de Pasto En el año, en el transcurso del año, se instalan aproximadamente 790 canastillas Distribuidas en diferentes lugares de la ciudad Donde obviamente su necesidad es mayor Principalmente en la zona centro, avenidas Pero también se instalan en sectores residenciales, en los barrios Lastimosamente, y creo que todos como ciudadanos lo hemos podido ver Estas canastillas tienen muy fácil deterioro y daño por parte también de la población En este año, creo que tenemos ya casi alrededor de 100 canastillas dañadas Que hemos tenido que desinstalar En otros casos, hurto, robo de las mismas Hemos encontrado canastillas en viviendas residenciales, en restaurantes, en talleres Porque sencillamente las despuelgan y queda prácticamente el capuchón Creo que es lo que vemos todos y la parte base se la roban Además también es el material en el cual están hechas estas canastillas Es un polietileno de alta densidad Entonces también muchas veces es vendido al sector del aprovechamiento Por otro lado, muchas veces con las colillas de cigarrillo que disponemos en estas canastillas Generamos pues obviamente fuego y las canastillas se incineran Entonces lastimosamente muchas veces no las evidenciamos No porque no se instalen, sino por el mal uso de la comunidad Que ha llevado a tener pérdidas de este bien Y este es un llamado también para todos los que nos están escuchando, viendo Para que cuidemos también estos recursos que son de todos Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias!